¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, mi amor. ¿Cómo anda la huastacaca? Un poco vencida, la verdad. Hola, ¿y este gran hermano? ¿Está ahí? Sí. ¿Pero qué le pasó a la casa? ¡Ah, no! ¡Boludo! Preparado. Se me va a tocar siempre. No, prendemos una vela. ¡Vámonos! Chicos, cosas que no quiero. Me viste bailando, ¿verdad? Sí, no. No sé, no sé. Nada, sí, tranqui. Como si estuviera esperando el 26. Tranqui. Porque la idea es eso, que sea algo... Estalados. Que sea algo como relajado. La gente quiere haber relajación. Favorita del show. No sé. Entonces, arranca el... Y ahí... Y ahí entra Wanda. Yo como la música, dame tu mejor entrada. Pero Hugo... Andate, andale. Andate allá. Dale Wanda, ¿eh? Seducí a tu señor marido, va. Y cae Wanda. Sí, escucha. No pienses que tenés que caminar de una forma. No es tipo... Como... No. Nada, venís vos. ¿Sí? Así. Normal, no sé. Normal, normal. Te voy a entrar. Normal, pero lento. Como si entrás a una casa del terror y vas como... La expectante. Expectante, 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 expectante. Así como que nada te importa, agarrás esto, como que nada te importa. Y cantás, ¿sí? Si, si, si. Ay, contra el culo. Ha. 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 Smooth, la morrera Smooth, la morrera Smooth, la morrera Asmuso testigo de tus ojos como ya no hay nadie más Entonces para ordenar viene Dan Le cantas vos a Dan La primera estrofa es tuya y la segunda también En la segunda ya te vas acá y Dan ya va a Sotoboche a irse Y se va y vos ocupas el lugar de Dan ¿De Dan? Tipi We love you Dan Y el domingo lo obligamos a hacer eso Vos lo vas a hablar Ok Quiero despertar el sueño que me atrapa cada día Quiero imaginar mi mundo sin mirar la cobardía Si un vestido de los odios puede estar en la vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengan miedo de, por ejemplo, recién Que ya estaba acá Digamos, ustedes son gente que se quiere, ¿no? Tipo Se toquen Me parece que podría llegar a haber algo de eso Siempre van como, permiso, permiso Me toca, me toca Me toco, me toco Más que nada esta canción que ustedes van a acabar es una canción de ustedes también Entonces Y un poco más de tacto ¿Cómo estás tocando? ¿Qué te pasao? ¿Qué te pasao? ¿Qué te pasao? ¿Qué te pasao? Super tranqui ¿Cierto? Ahora se abrazan todos Ahora todos van a ser así No se le puede decir nada Voy a clap Eh, bueno llegué al ensayo Y dueux que escribir el mensaje anunciando que llegué porque se escuchaba Luis Miguel y yo sabía que no había peligro de que siempre lo iban a escuchar ni la puerta estuviera ahí tocando llegué todo el mundo ahí ya ensayando a full se escuchaba hermoso como siempre y bueno también dirigiendo ahí diciendo que es lo que había que mejorar y yo pensando para mí se escuchaba perfecto pero es la exigencia de producción estaba también confirmando que es lo que se iban a poner para el vestuario con cosas que tenían cosas que no tenían buscando cosas prestadas algo que estaba bien pero de pronto detalla no tanto no la energía en la sala de ensayo increíble yo totalmente perdida o sea primer ensayo con gente que se ve que han hecho un clic con muchas horas de practicar cantar y cantar y bailar y cantar y bailar y cantar y bailar bueno pero unos amores conmigo me ayudaron mucho y una cosa muy única que creo que me faltan palabras para decir como fue pero fue muy especial y y y y y Wow, there's you. Oh, yeah. uno siempre. Quiero despertar el sueño que me atrapa cada día, quiero imaginar. Sí, súper ansiosa. Ok. Bueno, adiós. Estamos. Normal. Claro, lo normal, lo normal. Sí, súper ansiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Un arete Es cierto que cada vez que vienes estoy yo aquí sentada como que sí Es que hay mucho que arreglarme He dado como 50 vueltas pero preparándome Puede ser que me diste alguna vez por cada sensación de alegría Fuiste tú quien me enseñó a entender lo que es mejor de mí En mí Sabidas cuando me sentí perdido cuando me resistía a ser libre Estuviste siempre ahí cuando nadie creía en mí ¡Gracias! 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 No tienen ni idea los muchachos Así que a ver si es lo que pasa al escenario Vuestra caridad Paola Paola Por favor Paola ¡Gracias! 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 Para mí también ha sido una influencia súper linda, muy... en voz sobre cómo se apoyan, cómo se quieren, reciben a músicos con brazos y corazones abiertos. que quieren cambiar el mundo a través del arte y la música. ¡Gracias! 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 invitar a conocer lo que le he venido. Vengan al próximo concierto.